¡Hola! ¡Buenas tardes y buenos días y buenas noches a todos los que nos ven en el canal Exmormones! Continuamos con esta serie de mitos mormones, aquí con el amigo Yoba del canal Jaque Mate Mormones. Seguimos y hoy vamos a tocar las tribus perdidas. Bueno, es un tema muy recurrente en la iglesia, en nuestros tiempos de cuando éramos miembros escuchábamos hablar, tenemos algunas experiencias que contar al respecto. Pero antes de eso, Yoba nos va a poner en contexto de la situación histórica y cultural de la Casa de Israel. Listo, listo. Bueno, primero que nada, saludarle a cada uno de ustedes. Gracias por estar viendo esta miniserie. Hemos estado llevando este capítulo cuarto para atrás, que ya tenemos varios, y vamos a seguir ahí sacando otros capítulos. Como estábamos diciendo, hoy, el día de las tribus de Israel, un marco histórico para entender un poco. Bueno, sabemos que la nación de Israel es una nación, es una cultura, y ellos iniciaron primero con Abraham, después vino Isaac, después vino Jacob. Jacob, que en su experiencia, dice él, ¿verdad? Jacob, que Dios le habló, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, el Dios de sus padres, y le cambió su nombre de Jacob a Israel. Y de ahí, por eso, las tribus de Israel, no las tribus de Jacob, sino como de Israel, por el cambio de nombre. ¿Qué pasó allí? Israel o Jacob tuvo doce hijos. Cada uno de sus hijos fue asignado como una tribu. Su descendencia iba a ser llamada la tribu del nombre de ese hijo, y eran doce en total. Vemos que José era uno de sus hijos. José fue el que fue llevado a Egipto y pudo revelar los sueños del faraón y todo lo que muchos conocemos, ¿verdad? Ese José, la tribu de él fue dividida en dos, Manasés y Efraín, sus dos hijos, porque eran como los nietos preferidos, digamos así, de Israel, de Jacob. Entonces fue dividido, se convirtieron como en trece tribus. Pero, pero, una de las tribus iban a ser los levitas, los hijos de Leví. Ellos iban a ser encargados de los asuntos religiosos de la nación, como atender el templo, recibir los diezmos y administrar las cosas sagradas de la nación de Israel. Entonces, el pueblo de Leví, ellos no iban a recibir como una herencia de tierra, sino que la herencia de ellos iba a ser eso. Servir en el templo y encargados en las cosas sagradas. Las otras tribus eran trece, menos Leví, quedaron doce. Si fueron divididas sus tierras de la tierra prometida, cada uno tenía su parte. Hasta ahí vamos bien. Entonces vemos que hay trece. Una no tenía herencia de tierra, sino su herencia era servir en el templo. Y las otras doce sí tenían herencia de tierra. Todo muy bien en la nación de Israel. Tenían sus reyes. Y estaban administrando bien, según ellos, las creencias que ellos tenían, sus estándares, sus mandamientos. Hasta que hubo un momento en que políticamente hubo como una controversia entre ellos mismos. Y se dividieron en bandos. La que se llevó más porción fue como el bando del reino de Israel. Seguían teniendo el mismo nombre porque fue el que llevó más gente del total de las doce tribus. Diez tribus, exactamente. Se fueron para el reino de Israel. Quedaron dos tribus para el reino de Judá. Que es de donde viene David, Salomón y todo lo que conocemos hoy día como los judíos. Estaban dentro de las mismas tierras. Entonces, a nivel histórico seguimos, ¿verdad? Ellos seguían dentro de sus mismas tierras, pero ya divididos en dos reinos. Claro. Por las mismas controversias. El reino de Israel empezó a ser muy idólatra. Empezó a ser muy pagano. Empezó a mezclarse con mujeres que no tenían que mezclarse. Contexto histórico. Entonces, según la situación, el dios en el que ellos creían se encargó de castigarlos. ¿Cómo? Un reino externo vino y los conquistó, el reino de Asiria. Y se los llevó cautivos a los países del norte, donde estaba ejerciendo Asiria, su reinado y su imperio. Su imperio, sí. Hasta ese momento, entonces, esas diez tribus se perdieron. Solo quedaron las tribus de Judá y la que servía en el templo, Leví. Las otras tribus se perdieron. Quedaron totalmente dispersas hasta que el día de hoy los mormones utilizan esa parte para decir que no se sabe dónde están. Hay mucha evidencia, de hecho, de los mismos judíos, si vamos a hablar de pueblo de Israel, vayamos a las fuentes. Los mismos judíos afirman que no están tan perdidas como el mormonismo quiere darnos a creer a nosotros. Hay mucha evidencia, hay muchos tratados. De hecho, ellos creen mucho en el Talmud judío y en sus tratados con sus sabios y sus rabinos distinguidos. Ellos reconocen que muchos de esas tribus han vuelto. Solamente que se han adaptado al estilo de vida judía. Hoy día vemos para el Medio Oriente y vemos a los judíos, pero entre los judíos están las otras tribus. Han vuelto. Ellos han vuelto. No están perdidas. Están metidas entre la misma cultura judía. Pero ahí están y en sus mismos tratados del Talmud, ellos creen, afirman y aseguran que en un tiempo futuro van a ser ya esa mezcla de judíos. Va a ser ya separadas cada uno a su tribu según su linaje. Porque no están perdidos. Algo muy histórico, algo real. Se termina en una fábula muy buena, que es lo que vamos a llegar. Claro, porque se dice que se proliferaron, o sea, se multiplicaron, tuvieron descendencia y esa descendencia emigró y se ramificó por muchas partes. Entonces, también han salido, antes de llegar a los mormones, también han salido nuevas ideas, conjeturas en las que dicen que han llegado a América. En muchos pueblos mexicanos y peruanos dicen que se sentían identificados con muchas costumbres de Israel. Pero no son más que tergiversaciones, porque en realidad, si hacemos un análisis de ADN, como hicieron los de el ADN versus el libro de Mormón, pues ninguno tiene rastros ni traza de genes hebreos. Ninguno, ni peruanos, ni mexicanos. Y en las costumbres, pues tal vez puede haber alguna similitud, pero es cosa de la convivencia, de que se reafirma una civilización y puede parecerse a otra, pero no por eso se puede decir que son descendientes de Israel. Y aquí ingresan los mormones para darnos como un título, porque si se supone que los indios americanos son descendientes de estas estirpes, digamos, de estos linajes, todos tendríamos o seríamos pertenecientes a la tribu de Efraín o a la de Manasés. Y pasa que en las bendiciones patriarcales, pues no se te asigna, sino es como que se te descubre, ¿no? Uy, pues hermano, resulta en tu carta de bendición patriarcal que eres de tal tribu, ¿no? Que perteneces a tal casa. Entonces, de las dos que quedan, ¿no? De la tribu de Efraín o de Manasés, tú has recibido la bendición patriarcal. ¿Y qué ponía, aparte de los otros delirios de tu futuro, de tu horóscopo? Como dijo alguien, ¿quién sabe qué fue lo que se fumó? Porque yo, latino, yo soy descendiente de aborígenes americanos. Y me ponen a mezclarme que supuestamente yo vengo de Manasés. No, ¿qué tengo que yo ver con Israel? Nada, estamos a cientos de kilómetros. Pero mi bendición patriarcal, en sus tantos delirios, dice que yo soy de Manasés. Pues el mío, o sea, se ha fumado de otra. Porque yo, que soy color cartón, también indígena, andina. Que puedo tener, muchos somos ese mestizaje que existe con los españoles, ¿no? Pero queda, o sea, un porcentaje muy pequeño. Más todavía, en estas generaciones, somos más indígenas que europeos, ¿no? O sea, que ya ha llegado la conquista, la colonia y todo lo que quiera. Y pues, no me digas el mío, ¿qué se habrá fumado? Que me ha expuesto de la tribu de Efraín. Y yo, vamos, decía, ¿qué pasa aquí? Tengo un medio hermano, que somos hijos del mismo padre, pero este hermano, estos dos hermanos, son hijos de una francesa. Entonces, ellos, porque son mis hermanos, ¿no? Porque son mis medios hermanos, pero tú nos ves y no tenemos nada que ver. Pues, ese patriarca era el que estaba en la estaca, que también le dio la bendición a él, bueno, a todos los de aquel entonces, ¿no? Porque este hermano, o sea, es mormón, para más Inri, como se dice. O sea, son casualidades de la vida, que eso está en mi historia personal. Pero, o sea, él ha debido asociar que como tengo hermanos rubios, pero que son rubios por cosa de su madre, ¿no? Porque mi padre era súper moreno también, pues, no me digas cómo asoció, pero a mí me dijo que era de la tribu de Efraín. Y lástima, lástima que mi bendición patriarcal la dejé en Bolivia. Pero es que no tiene desperdicio, porque me iba a casar con un miembro de la iglesia, él iba a ser una persona fuerte en la iglesia, parte del liderazgo, y mi marido nunca se llegó a bautizar. Eso, entre otros delirios. Pero lo de la tribu de Efraín, a mí me acabó de descolocar por completo. Pero fíjate que yo creía tanto en eso, que cuando fui madre por primera vez, mi hijo mayor se llama Efraín. Precisamente porque en mi bendición patriarcal decía que yo era descendiente de la tribu de Efraín. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, ya lo hecho, hecho está. ¿Y ya qué le vamos a hacer? Pero es eso, eso quería comentar. Y me comentabas también algo de tu presidente de misión. A ver, ¿cómo es eso? Sí, ahí es donde viene ya empezando a entrar lo que es la fábula. Bueno, sabe que el mormonismo todo es fábula. Pero ya empieza lo que es ya la leyenda y el mito de lo que trata la miniserie, ¿verdad? Porque él dice así, basado en Doctrina y Convenio 133, donde dice que las tribus, cuando salgan a luz, las tribus perdidas, porque los mormones dan por hecho que siguen perdidas. Entonces, que cuando salgan a luz, en ese momento el hielo se va a derretir. Así lo dice Doctrina y Convenio 133. Y que el mar se va a abrir, como cuando Moisés abrió el mar para que los sirvalitos pasaran. Se abrió un camino. De hecho, dice así, Doctrina y Convenio 133 dice que se va a abrir una calzada. Aquí lo estamos viendo en la pantalla, sí. Entonces, que se va a levantar, que se va a abrir una calzada y de ahí van a subir las tribus perdidas. O sea, están metidas debajo del mar, porque se va a abrir el mar. Ellos van a subir y que van a salir hacia los collados eternos, lo que conocemos como Yuta. Y que los siervos de Efraín, o sea, los profetas mormones, van a recibir sus tesoros, sus escrituras. Entonces, que ellos van a salir del mar, están viviendo bajo el mar. Seguro son familia de Bob Esponja o no sé qué será, porque viven en una piña debajo del mar. Porque está raro el asunto que vivan debajo del mar. Entonces, ¿qué decía mi presidente de misión con respecto a eso? El primero, él era muy supersticioso. De hecho, en los capítulos anteriores he hablado con respecto a él. Porque él mencionaba cosas extrañas con respecto a los tren de fitas, a Juan el Amado y muchas cosas más. Y entre esas cosas está lo de las tribus perdidas. Él decía así. Ellos se fueron llevados cautivos a los países del norte. Entonces, él decía, Estados Unidos, Alaska, donde está todo es hielo. Porque dice que el hielo se va a derretir. Doctrina y convenio 133. Entonces, él dice, bueno, entonces quiere decir el polo norte, que están debajo del mar. Entonces, él asumía y él decía, ellos están en el Triángulo de las Bermudas. Donde pasan los aviones y se pierden. O pasan los barcos y se pierden. Se desaparecen. No encuentran rastros ni nada de nada. Y él decía, ¿por qué? ¿Por qué se desaparecen? Porque se quedan viviendo. Todas las personas del avión o de los barcos se quedan viviendo donde están las tribus perdidas. Porque quedan maravillados con sus enseñanzas, lo que explican sus profetas y con sus escrituras. Porque ahí están, decía él, ahí están los tres nefistas y está Juan el Amado ministrándoles. Entonces, ellos no quieren volver a este mundo. Ellos prefieren quedarse debajo del mar, bajo el Triángulo de las Bermudas, debajo del hielo, viviendo ahí con las tribus perdidas. Y en un futuro ellos van a salir, cuando se abra el mar, Doctrina y convenio 133, y se levante ese camino y entreguen todos sus tesoros a los siervos mormones, a los siervos de Efraín. ¿Qué clase de mito más? Pero ni Hollywood. Tú dices que han lamido sapos, así. Sí, que sapos han lamido. Es que es tremendo. ¿Cómo se puede sacar esas conjeturas? Y como siempre, evidencia. Miami me lo confirma. Miami me lo confirmó. Pero qué conjetura. Totalmente. Yo me imagino que sí, tendría mucha imaginación y sería súper supersticioso y eso. Pero claro, es también confiar en la ingenuidad de la gente, porque hay gente muy ingenua entre ellos. Nosotros que hemos estado en ese lugar y hemos creído en esas locuras, pero el nivel de abducción, para no razonar un poco mínimamente y poner en tela de juicio. Porque yo me acuerdo que en sus tiempos decía sí a todo, ¿no? Sí, me contaba sí, sí. De Efraín, uy, qué bien, sí. Esa es la explicación. ¿Por qué tengo familia? No, o sea, era mestizaje. Todos nos mezclamos con todos, ¿no? Y no tiene nada que ver. De hecho, eso es parte de las sectas. Entre más guau se vea, entonces llama más la atención a los tontos que seguíamos eso, ¿verdad? Si dicen siempre lo mismo, lo que siempre se han enseñado, entonces la gente se aburre. Hay que ver cosas como guau, fantasiosas, fantásticas, para atraer la atención. Y en este caso queda la moneda en el aire, porque la doctrina mormona es tan inestable que hace que personas saquen esos mitos, saquen esas leyendas. Porque no tiran algo como un dogma, algo definido. No lo hacen. Es muy variable y muy inestable. De hecho, un día de esto se estaba hablando yo con respecto al tema de Adán. Como que supuestamente Adán vino de otra esfera, pero tuvo una mamá y un papá en otra esfera. Y fue niño y todo, en otra esfera celestial. Y nada más que cuando fue adulto fue traído aquí. Y yo lo vi en un video de un canal mormón. Y yo decía, es que ese es el problema, porque la doctrina es tan inestable que cualquier persona puede sacar su mito, su leyenda. Y este es el caso con los tribos de Israel. Pero si nos vamos realmente a la raíz, a la fuente, a lo confiable, los mormones quedan pero como lo que somos. Una secta fantasiosa. Pero ya desarrollan de esas creencias locas, se hacen otras subcreencias más locas porque dan por sentado lo primero. O sea, la primera locura que se les ha enseñado, por ejemplo. Entonces, aquí ahora les vamos a mostrar un extracto de la hermana Wendy Nelson, la esposa del profeta. ¿Cuál es la dos? Sí, nos va a hablar de su experiencia al conocer miembros de las doce tribus de Israel, ¿no? Y esto lo suelta en el atril de un devocional mundial para jóvenes en 2018. Y no tiene desperdicio. Atentos a esto. Cuando me acerqué al púlpito para hablar, me di cuenta que estaba diciendo algo que nunca había anticipado. Les dije, me gustaría llegar a conocerlas por su linaje. Por favor, pónganse de pie cuando se mencione la tribu de Israel que represente el linaje declarado en su bendición patriarcal. Benjamín, se pusieron de pie un par de hermanas. Dan, otras dos. Rubén, unas más se pusieron de pie. Neftalí, más se pusieron de pie. Cuando se mencionaron los nombres de las doce tribus de Israel, desde Acer hasta Sebulón, y mientras las mujeres se ponían de pie, todos nos sorprendimos con lo que estábamos presenciando, sintiendo y aprendiendo. ¿Cuántas de las doce tribus de Israel creen que estuvieron representadas en esa pequeña reunión de menos de cien mujeres ese sábado en Moscú? Once. Once de las doce tribus de Israel se representaron en ese salón. La única tribu que faltaba era la de Levi. Inmediatamente después de esas reuniones, mi esposo y yo fuimos directamente a Erevan, Armenia. Las primeras personas con las que nos encontramos al bajar del avión fueron el presidente de la misión y su esposa. De alguna manera, ella había oído hablar de esa experiencia en Moscú, y con gran deleite dijo, Yo tengo sangre de Levi. Ahora, cuando era pequeña y asistía a la primaria en Raymond, Canadá, aprendí que en los últimos días, antes de la segunda venida de El Salvador, las doce tribus de Israel serían recogidas. Esa verdad fue emocionante para mí, y al mismo tiempo, algo bastante difícil de comprender. Así que imaginen lo que fue para mí, estar con miembros de todas las doce tribus de Israel en un periodo de tiempo de veinticuatro horas. Se ha encontrado por miembros de cada una de Milagro. Fuente, evidencia de que esas personas que se han levantado y han dicho, Yo soy de tal tribu y yo soy de tal tribu. De hecho, hay algo muy contradictorio en esta parte, como todos los mormones, verán, lo que es mormón. Porque si ella fue a esa reunión y encontró personas que eran cada una de una tribu, entonces las tribus ya no están perdidas. Exacto. Entonces tiene que venir Jesús ya, porque el recogimiento ya se hizo. Ya, si había las doce tribus, entonces ya Jesús tiene que venir. Sí, sí. Porque la promesa cristiana o lo que espera el mormonismo, la esencia de la enseñanza mormona con respecto a las tribus perdidas es, se da el recogimiento y después viene Jesús. Exacto. Y ya estaban ahí las tribus, ya no están perdidas. Y al igual que los testigos de Jehová, siempre estamos cerca del Armagedón, cerca del Apocalipsis, cerca, ya son los últimos días, no, no, ya pronto van a ser ya los últimos días, ya estamos viviendo los últimos días, está cerca los últimos días. Y dices, ¿cuánto va a ser? Y entonces, claro, su demostración de eso es que cada persona de las que estaba en esa reunión se había levantado diciendo que pertenecía a las doce tribus. ¿Tienen algún test genético o algo para aseverar? No. La más probable fuente es que ha debido aparecer en sus bendiciones patriarcales, que es donde te suele salir. Y las bendiciones patriarcales que base científica tienen, Miami me lo confirmó. Nada. Nada. Sí. Se las han sacado realmente de la chistera y es muy triste, ¿no? Y lo que estábamos hablando también detrás de cámara, o sea, es lo patético de esto, lo triste. Yo pienso que cada persona debe sentirse orgullosa de su cultura, los norteamericanos de lo que son. Pero esta apropiación cultural, y es tan triste eso de ser tú de un país eso de Centroamérica, caluroso, que tiene un pasado riquísimo, lleno de cultura, lleno de costumbres, lleno de historia larguísima, que se remonta, quién sabe, así hasta cómo habrán sido los inicios, ¿no? Para llegar a ser lo que son, o sea, Costa Rica y toda esa, la lengua de tierra. Sí, sí. Y Bolivia también, los Andes, o sea, y el trópico. Y están los incas, los aymaras, los quechuas, los guaraníes. Y escuchas así a miembros de la iglesia, shalom, hermana, shalom. Por favor. O sea, por favor. Y es triste porque nuestras culturas son súper ricas. Y somos más oscuros de piel y todo lo que quieras porque hemos sufrido los avatares de los climas que nos ha tocado vivir. Tenemos que estar orgullosos de eso, ¿no? Y están, no, no, shalom. Y ya la reunión de la Casa de Israel. Es que tú no tienes nada de israelita. Nada. Sí, sí. Y es como si les lastimara saber eso. Y dices, tendría que ser todo lo contrario. El problema de conocer, como dijo usted, hay dos cosas. Nuestra cultura. Por eso, yo, en mi persona, siempre usted me va a escuchar diciendo pura vida, pura vida, pura vida, pura vida. Porque yo soy feliz y yo soy orgulloso de ser tico, de ser de Costa Rica. Y expreso mi orgullo. Yo quiero más bien que los judíos tengan envidia de Costa Rica. Y no andar yo atrás de las costumbres de ellos. Aprenderla, sí, para adquirir conocimiento. Pero no andar como con envidia. Porque si yo nací en Costa Rica, yo tengo que ser feliz de estar de Costa Rica. No tengo que andar diciendo que soy de Efraín, que soy de Manasés, que o que me anden adoptando. Primera. Segunda. A nivel teológico, somos gentiles. Nosotros no somos de la Casa de Israel. Nosotros somos gentiles. Somos el pueblo pagano. Nos guste o no nos guste. Los gringos de allá de Utah son gentiles. Ellos son paganos, paganos, que tienen que convertirse para poder adaptarse por lo menos y ver si alcanzan la gracia del Dios que creen, ¿verdad? Pero son gentiles, paganos, lejos por kilómetros de ser de Israel. Y además que los judíos auténticos son cristianos. O sea, es que ni siquiera, ¿no? Ellos están con el rey David. Y el problema que tuvieron también al querer hacer el templo en Israel, ¿no? El templo del rey Salomón y todo esto. Y dice, estaban indignadísimos. Estos trozos los pueden ver. Hay varios enlaces que os vamos a dejar de la descripción de este vídeo. Uno de ellos es el ADN versus el libro de Mormón. Y otro, la Biblia versus el libro de Mormón. Y hay una vez como los judíos dicen, no, no, es que el mormonismo se está apropiando. Ya de muchas cosas, bautizando a nuestros difuntos, haciendo cosas antiéticas que contravienen con nuestras creencias y con nuestra cultura. Renegar de nuestra propia identidad es feo. Uno tiene que llevar con orgullo lo que es. Exacto. No nos aceptamos nosotros mismos de donde venimos, de lo que somos. ¿Cómo vamos a pedirle a los otros que nos acepten? Lo primero tenemos que aceptar nosotros. Sí. Y después ahora sí, los demás, acéptanos, acéptanos. Claro, porque están ahí renegando de su propia cultura, sí, y diciendo el shalom aquí, shalom. Y después no me aceptan. Así es que no, tú no estás aceptando tus orígenes, tu identidad. Estás negando parte de tu identidad. Y eso, la verdad, es triste. Analizándolo bien. Dice que los nefitas son descendientes de José. Los nefitas vienen de Jerusalén. Pero en Jerusalén no habían descendientes de José. Hablando de lo que piensan los mormones, ¿verdad? Cómo ellos creen. Ellos creen que las tribus están perdidas. Y entre esas tribus, va la de José. ¿Cómo la de José, que está perdida, va a traer descendientes de Jerusalén a América? Los nefitas. Si es una tribu perdida. En Jerusalén solamente habían judíos y levitas. ¿Leí tuvo que haber sido judío o tuvo que haber sido levita? No podía ser José porque, según los mormones, esa tribu está perdida. Eso es como la inconsistencia. Y sabemos que Leí no era levita porque no trabajaba en el templo. Entonces tuvo que haber sido judío. Claro. Pero para haber sido judío, él tuvo que haber vivido el estilo de vida judía. De la cual hay muchas cosas en el libro que no las cumple. No las cumple. Entonces, es totalmente un Leí fantasioso. Ese Leí no es de Israel. Sí, sí. Es otro Leí. No, no. Porque siquiera se ha documentado bien. Si lo ha sacado de la vista de los hebreos, que es el libro que argumenta que los americanos tenemos raíces hebreas, es la teoría que sacan. Bueno, claro, José se ha inspirado en ese libro para argumentar eso. Y el viaje y todo el éxodo, podemos decir, el viaje, ¿no? De Leí y ya. O sea, que me digan Lamán, Lemuel, ya son como los elfos, los orcos. Los venden. Tiene una... Sí, cumomes, curelomes, vamos, sí, todos. Es que no tiene sustento, no tiene ni pies ni cabeza. Esto está relatado en estos vídeos que os acabo de mencionar, muy bien, por arqueólogos, antropólogos e historiadores que han sido miembros de la iglesia. Ya han estado por años investigando y buscando y tratando de encontrar esas conexiones y cada vez más profundizaban, cada vez se daban contra la pared porque no se encontraba nada, ¿no? En cambio, podemos encontrar restos arqueológicos de la Biblia. Hasta el día de hoy se siguen encontrando monedas, se siguen encontrando edificaciones, se siguen encontrando vestigios egipcios, todo. Y del egipcio reformado, jamás, nada. Nada. Y menos, o sea, no os hagáis ilusiones que ni en el Machu Picchu, ni en las pirámides aztecas, ni de Tulum, ni de nada. Porque es, o sea, ese delirio también que he tratado de ver que hay mucha gente que se aprovecha y hace tours mormones, sobre todo en las costas así de mexicanas. Hacen tours mormones y encuentras unas conexiones, pues, del estilo que me has contado, del Triángulo de las Bermudas y de esas cosas. Con una seguridad y hablan con una seguridad y con una supuesta autoridad que podemos decir, hermanos, que por aquí se localizaba. Porque vean esta playa, es muy parecida a la playa donde han, pero no han visto la playa donde han desembarcado el barco de él y su familia. ¿Cómo saben que es parecida a la playa? El ardor en el corazón. El ardor en el pecho, tal cual. Así que nada, invitamos a hacer estas reflexiones, a buscar un poquito de historia, de cultura y que vean estos enlaces y también saquen sus propias conclusiones, ¿no? Como nosotros así sacamos nuestras conjeturas y todo, pero sentido crítico ante todo, pensamiento crítico. De hecho, aquí podríamos dar un negocio y ponernos un tour de Bermudas al Triángulo de las Bermudas. Igual ya se le ha ocurrido a algún hermano, digo. Quizás sí. Porque si hacen tours mormones, pues también se puede ir, ¿no? Pero se puede. Bueno, de prueba mandarlo a ese obispo, digo, a ese presidente de misión, a ver, y cuando vuelva que nos cuente. Es que ese es el problema, pero aparte en el contrato hay que ponerle letras pequeñas, no hay regreso. El Triángulo de las Bermudas se pierde, lo que se pierde no regresa. Dice, no ha vuelto, sí. Ah, eso significa con toda certeza de que está ahora, él es un habitante más de las tribus perdidas, sí. Las tribus perdidas. Se ha reencontrado con su estirpe. Exactamente. Así que nada, bueno, pues ha estado muy, muy interesante, Yoba. ¿Y qué tenemos para la próxima? ¿Cuál es tu propuesta? Uy, lo de la salamandra. Ah, que sí, lo de la salamandra. ¿Cómo los profetas tan inspirados por Dios fueron estafados tan fácilmente, lo de la salamandra? Eso va a estar muy, muy interesante. Muy bien, pues ha estado, bueno, para no hacerlo más largo, ha estado eso concreto, conciso, y bueno, aquí les invitamos a la reflexión, a sacar sus propias conclusiones, y nos vemos en el próximo capítulo de Mitos Mormones con la carta de la salamandra. Hasta pronto, chao. Chao, chao.